Música Alrededor de 100 estudiantes de diferentes instituciones educativas o rurales participaron del primer concurso escolar de dibujo y pintura Cuidemos la flora y fauna de Moquegua Esta actividad organizada por Kellyabeco motivó a los menores a valorar y proteger el medio ambiente y la naturaleza de nuestra región En primer lugar el tema motivador es muy importante recoge un mensaje promover este tipo de eventos a los niños los hace más participativos, más proactivos y entregarles un estímulo con mayor razón El concurso que contó con el apoyo de la UGEL Mariscal Nieto estuvo dirigido a más de 150 alumnos de primaria y secundaria de 7 instituciones educativas de Tumilaca, El Molino Alto Coscore, Calientes, Tala, Chilota, Huachunta y Aruntaya Que bien que se motive de esa forma al alumno Ayuda a formar buenas actitudes en el alumno, en la persona que más adelante va a tener esa responsabilidad frente a su medio ambiente, al lugar donde vivimos Los estudiantes plasmaron con mucha creatividad las especies de flora y fauna que habitan en sus comunidades algunas muy sensibles como el suri, el cóndor andino, la llareta, la queñua o la vicuña Los alumnos resaltaron en sus trabajos mensajes que reflexionan sobre la importancia de la conservación de las especies Quella Beco premió con cámaras fotográficas a los ocho ganadores de los colegios participantes Además de recuerdos y diplomas de reconocimiento Muy feliz, contento Yo dije que no voy a perder, pero yo gané Y me he esforzado mucho por hacerlo Me he demorado mucho por hacerlo Esos animales que paran en la altura Esos debemos cuidar Viven por ellos, viven solos Y no hay que matarlos, hay que cuidarlos Previo al concurso, se realizaron charlas de sensibilización Sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y la naturaleza Mostraron los animales El suri, el cóndor, el pingüino y el guanaco Y nos dejaron un arte para dibujar Y nos contaron que no debemos matarlos Y no un día pueden desaparecer Desde el año pasado, Quella Beco viene impulsando la campaña Cuidemos la flora y fauna de Moquegua A través de diversas actividades y la difusión de material informativo Durante el 2015, se elaboraron infografías sobre especies en peligro Y se dictaron cerca de 200 charlas Que contaron con la asistencia de 8000 personas, principalmente escolares También se difundió la biodiversidad de la región A través de una muestra fotográfica itinerante Que recorrió los pueblos de Moquegua Tenemos que cuidar a los animales que están desapareciendo Porque los están matando, cazando De eso tenemos que protegerlos Quella Beco reafirma su compromiso de seguir promoviendo La protección del medio ambiente y biodiversidad de la región Moquegua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!